Voy a estar llevando esto ya prácticamente estaría a ver si podemos salvar y recuperar este material bueno vamos a arrancar limpiando a ver si lo podemos rescatar o no todavía no lo he probado yo pero está en remojo así que quiero creer que así se puede bueno mire, ahora lo estoy juntando porque recién lo terminamos de limpiar y quedan así un fondito a ver si podemos hacer un canasto grande y a poder aprovechar estas varillas que ya estaban prácticamente para el descarte una artesanía que ya no se practica por el trabajo que demanda pero bueno quedan muy hermosas no se pierdan el video pasen por el canal denle un like, compartanlo hola hola amigos del canal miren bueno acá tengo un mimbre que estoy remojando este mimbre está está manchado miren está manchado está bastante bastante estacionado este lo rescatamos había sido cortado y había sido arrojado al lado de la planta nosotros lo juntamos para ver si lo podemos rescatar porque son unas varillas hermosas una lástima hay distintas clases de tamaño yo traje las que puedo llegar a utilizar en algún proyecto y si no bueno para alguna otra cosa van a servir vieron acá tengo más miren esto está seco para algún proyecto va a servir hay varillas gruesas, grandes bueno vamos a estar sacando acá esto yo se lo saqué pero esto en realidad lleva peso le quedo a las gracias a Juan Juancito Ortega me soldó acá la unión me hizo este tamborcito para poder trabajar y poder poner en remojo el mimbre este mimbre es grueso como ven es grueso lo estamos poniendo en remojo para para ver que podemos llegar a hacer voy a estar separando unas varillas que ya más o menos están preseleccionadas a ver si las podemos rescatar para hacer un canasto lógicamente al ser varillas mucho más gruesas el canasto va a ser mucho más firme así así que voy a estar separando pelando las varillas los invito por el canal artesanías patagónicas vamos a estar eligiendo un poquito las las más verdes esta es más gruesa más o menos el mismo grosor le enseñamos a hacer cestería acá tenemos algunas esto lo vamos a mojar en remojo así no se no se resecan y de acá vamos a estar limpiando para hacer el fondo miren para que las varillas se sumercan para que las varillas se sumercan voy a estar llevando esto ya prácticamente estaría a ver si podemos salvar y recuperar este material bueno vamos a arrancar limpiando a ver si lo podemos rescatar o no todavía no lo he probado pero está en remojo así que quiero creer que si se puede bueno miren ahora va muy bien bueno si ustedes van a limpiar con el cuchillo tienen que hacerlo con mucho cuidado uno por el tema del filo y otro y otro que puede lastimar puede lastimar la corteza del mimbre está bastante seco bueno vamos a hacer lo posible para poder salvar tendría que pegar una hervida pero no me va a entrar en la en la olla a ver si puede doblar a ver si puede doblar si capaz que si estaba seco seco y está a ver si podemos a ver si podemos es increíble la presión que es increíble la presión que a ver ahí bueno bueno vamos a tratar de meter los de auro trabajo de artesanía en mimbre dejando dejando el mimbre cuidado porque está caliente muy caliente muy caliente primero porque está caliente vamos a tratar de recuperar el mimbre miren amigos del canal vamos a tratar de recuperar el mimbre superando el mimbre que estuvo mucho tiempo queda un poquito manchado pero se pudo pelar secándose secándose se pudo recuperar bueno se terminó de limpiar las varillas miren se las puedo recuperar la voy a estar ahora la estoy juntando porque recién la terminamos a limpiar y quedaron así aquí esta la vamos a estar partiendo se puede hacer de todo un poco bueno vamos a estar haciendo un fondito a ver si podemos hacer un canasto grande y a poder aprovechar estas varillas que ya estaban prácticamente para el descarte pero bueno estuvo un tiempo en agua dos tres días en agua y después ablandaron un poco y bueno pude ponerla en en la olla en donde yo cocino bueno no se haga tan largo el video te voy a estar mostrando siempre cortamos las puntitas y acá tenemos la parte de atrás este cuchillo no tiene filo pero bueno acá vamos a estar partiendo la parte de atrás vamos en tres se puede partir en cuatro pero esta como es medio finita la vamos a partir en tres miren bien amigos pensar que estaban tiradas y secas y bueno y ahora están volviendo a la vida bien vamos a estar sacando ahora sigo acomodando pero bueno yo para que ustedes vayan viendo que es lo que voy a hacer yo con estas varillas estando así vamos a estar sacándole para que quede más flexible para poder tejer con esas varillas también se puede hacer este tirar hacer un sillóncito algo chico ¿no? una artesanía que ya no se practica por el trabajo que demanda ¿no? pero bueno queda muy hermoso bueno acá tenemos varillas hay algunas unas más gruesas otras más finas vamos a estar agarrando estas tienen color distinto porque son las que estaban allá afuera junto con esas de ahí abrimos abrimos el medio ahí y ahí vamos haciendo una varilla así dos tres y y ahí estamos armando el fondo bueno yo le voy a estar poniendo cuatro varillas una varilla cruzada de cada lado porque esto va a ser un fondo bastante bastante grande agarramos una de las varillas y arrancamos estamos reciclando estamos reciclando el mimbre que había quedado duro bueno bien esto pasa así 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 ya se va cerrando acá vamos apretando bien y ahí terminamos con toda la vuelta ¿vieron? acá empezamos a abrir y ahí terminamos con toda la vuelta ahí está empezamos a abrir de a poco ahí está espero que lo vean bien lo mandamos para adentro siempre una cara va para adentro y una para afuera, esto va así, la cara va para este lado, así que eso después lo cortamos, acá ya tenemos que ir trabajando con nuestro fondo, hay que hacer un poco de fuerza, espero que lo vean ahí, para abajo, ir abriendo las palillas de a poco, y mandamos para abajo, y va apretando, ahora acá lo mismo, pasamos para allá, sonó un poquito, pero no se asusten, este otro va acá, si se seca mucho, lo meten en agua nuevamente, así, así, giramos ahí, y de a poco se va abriendo, como ven, miren, de a poco va tomando la forma, hay que hacer un poco más de fuerza al principio nomás, después hay que estar atento en que esto mantenga una distancia, la misma distancia uno con otro, y que siempre quede cruzado el tejido, cruzamos para adentro así, mandamos para abajo, apretamos, y seguimos con el otro, así, giramos de vuelta, este lo traeron para acá, como les decía, pasamos para abajo, apretamos así de ahí, y este también, y vamos separando la distancia entre uno y otro, le vamos dando ya la forma, bien, espero que lo puedan ver, no se van a estar enfocando la cámara, bueno, a ver, vamos a ponerla en el piso, acá, espero que, este, esto va así ahí, lo levantamos así, abrimos un poquito, y apretamos, este también, abrimos un poquito ahí, y apretamos, abrimos un poquito, le vamos dando la distancia, como yo les digo, entre uno y otro, y apretamos, el carácter, y apretamos, 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 y ahí va tomando las formas y ya ahora se pone un poco más, más fácil para ir tejiendolo recuerden quedó el mimbre, quedó este color porque es un mimbre que estuvo estacionado mucho tiempo, lo recuperamos, lo reciclamos y lo estamos reutilizando así va quedando nuestro canasto miren, vamos a medir, super canasto, esto tiene 43, vamos a ver si llegamos a los 50 ya lo vamos a ir cruzando para que vaya apretando uno arriba, uno abajo, este es un material recuperado con ese color, el húmedo se puede trabajar, espero que les guste la no light nuevamente y así ya lo vamos apretando, no se va soltando en las cintas bueno, hasta acá llega este video, no se pierdan el próximo video que voy a hacer las guías vamos a hacer un super canasto nos vemos en el próximo video amigos